Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos nuevos desafíos de FUGMAS Diario Pero ante nada hay que deciros que si en menos de 24 horas así para 1 de enero Tenemos los 19.000 suscriptores Regalaré todas las monedas que consiga de aquí a los Toti Con los SDC, ya llevo ganado a 150.000 desde que me hice la verga Así que imaginaos lo que puedo llegar a conseguir Pero solamente si llegamos a esos 19.000 suscriptores para mañana ¿Qué tenéis que hacer? Pues suscribiros si no lo estáis Dejar un me gusta al video y comentar con lo que os ha tocado Y yo responderé o comentar algo relacionado con el video Pasar el canal a vuestros amigos y suscríbete Porque puede sortear a este chaval más de prácticamente 400.000 o 500.000 monedas Pero todo depende de si os suscribís si llegamos a 19.000 suscriptores Así que nada, vamos allá, vamos a crear el desafío diario Tenemos un super 25.000, puede ser el último, no lo sé Quiero que lo comentemos a ver si creéis que es el último o no Y tenemos un sobre de 25 Los requisitos, pues realmente no es muy difícil que digamos 3 de la misma liga como máximo, 4 de nacionalidades como mínimo Exactamente oro y química 65 Aquí tenemos química 65 y mi plantilla se necesitaría de alta Pero realmente si, a ver si tenemos portero brasileño Mirad, tenemos un portero brasileño aquí A ver si tenemos otro, no, no tenemos otro Si ponemos un portero brasileño Tenemos 71 de química 71 Y si ponemos incluso un MC De Brasil también Ahí si tenemos un MC brasileño Vale, no tenemos versión Pero sí que tenemos San José, por ejemplo Que nos da 77 Y esta plantilla no necesita de alta Ya tenemos 12 más de lo que piden Así que bueno Volpi de portero Tenemos lateral derecho Beltman, Central, Luisao y Yardel del Benfica Pieters del Stock City Soler del Valencia San José del Bilbao Fer del Suenzi Durma del Toulouse Adrián y UTH UTH, sí Sobre de 25.000 Lo vamos a ver en el vídeo Porque realmente ya no voy a guardar sobre los todos Y yo en los todos iba a hacer cuenta piñón Vale, para que sepáis Y nada, sobre de 25.000 Vamos a ver si nos toca algo Por favor Al menos que Panele En el último daté nos tocó Bonucci Vamos a ver si seamos capaces de Parece que tengo algo en la tienda ¿Quién tengo en la tienda? Hernán Pérez No sé, este Hernán Pérez Bueno, sí, de pasarme monedas creo Ahora sí Soler de 25 Vamos a ver si tenemos suerte Toca Panele Ha salido algo lagueado Es Panele Se había lagueado para Panele Vamos a ver Español Delantero Del Chelsea Álvaro Morata Bueno, es un medio del 84 Que de esos sobres Pues O sea, los poderes que he enviado No vale ninguno Y Morata al menos Por ser medio del 84 Sí que vale algo Vamos a ver entonces Si tenemos alguna media más Nada Van Damme Y aquel Morata me lo voy a guardar Por si algún día me hace falta o algo Y el Bursaco Veste Lo voy a descartar Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós